Las Chromebooks son principalmente computadoras muy económicas que cumplen con las necesidades básicas de la mayoría de usuarios y han tenido gran éxito en el sector educativo. La Pixelbook no quiere seguir este camino. Esta es una computadora creada por Google, es la primera con Google Assistant y tiene un precio inicial de $999. No es nada barata, pero es sin duda la mejor laptop con Chrome OS que puedes comprar actualmente. Su diseño es elegante con un cuerpo de aluminio y una barra de vidrio en la parte trasera que le permite mantener el mismo concepto de diseño que encuentras en los celulares Pixel. Además, donde apoyas las manos es una superficie suave de silicona. Las teclas se sienten bien, pero me hubiera gustado que tuvieran un poco más de profundidad, como una laptop más real o como el HP Chromebook 13. Aún así, se siente mejor que la Surface Pro o la MacBook. El teclado integra dos nuevas teclas, una para activar a Google Assistant y otra del menú de hamburguesa que sirve para abrir, por ejemplo, las configuraciones rápidas. La Pixelbook se puede transformar de laptop a un dispositivo de presentación a una tableta. Cuenta con buenas especificaciones para ser una laptop y aún más para ser una Chromebook. Aún así, la Pixelbook no tiene un sistema de ventilación, lo cual es admirable. Además, encuentra dos puertas USB tipo C, un conector de audífonos, dos bocinas y el teclado se puede iluminar en las condiciones necesarias. En general, la Pixelbook funciona bien, ofreciendo gran fluidez y está optimizada para ejecutar toda clase de app de Android de manera adecuada. Funcionan más rápido que otras computadoras de esta clase. Por otra parte, su duración de batería fue realmente buena y duró entre 9 y 10 horas en nuestras pruebas. Google también vende el Pixelbook Pen por $99. El stylus funciona bien, ofrece gran precisión y rapidez y reconoce la presión que ejerce sobre él. Además, tiene un botón que puedes presionar para seleccionar con un círculo, imágenes o texto que quieres que Google Assistant analice para ofrecerte más información. Lo malo del stylus es que se vende por separado, es caro y no lo puedes almacenar directamente en la computadora, así que lo puedes perder con facilidad. La Pixelbook es la mejor laptop con Chrome OS, pero por su precio es más que toda una computadora para los más fanáticos que para el público general, ya que sus funciones no son muy diferentes a lo que ofrecen otras Chromebooks por la mitad del precio o menos. Gracias por ver el video.